Seguimos en el ámbito local del deporte y ¿con qué nos metemos? Nos vamos a meter con básquet, ¿querés? Dale ¿Querés que hablemos un poco de básquet? Porque, bueno, se estuvo jugando, disputando un poco lo que fue el femenino del básquet Donde, bueno, hay muchísimos equipos, podemos hablar también como lo es el tema de la U, de Urquiza, de Aramburu Son algunos de los equipos que están disputando Y, bueno, justamente los que te menciono son los que están yendo primeros en las tablas de posiciones Ha crecido bastante el básquet femenino, ¿no? Sí, sí, tal cual Yo recuerdo las chicas de la U, creo que fueron una de las primeras que empezaron Bueno, el básquet femenino fue uno de los que empezó y que tiene ahora casi todas las categorías en el ámbito femenino Es justamente en el camping de la universidad Es donde más chicas, donde más se mueve, digamos, el ámbito Qué lindo que se haya empezado a promulgar lo que es el básquet y justamente en los femeninos Porque es un muy lindo deporte y estoy viendo, como vos decís, poco a poco como los demás clubes también lo van adaptando Y van sumando categorías He visto ahí el caso de varios clubes, bueno, empiezan con el torneo y ya se empiezan a sumar Y empieza a agrandarse cada vez más la cuestión, así que eso está bastante lindo Pero bueno, ¿hubo fecha? Sí, sí, fue la cuarta fecha, fue la que se estuvo disputando Ahí vemos en pantalla un poco lo que fue el partido de Aramburu con Lanteri Que, bueno, Aramburu viene bastante bien Son las chicas que van punteras por ahora en el campeonato Y, bueno, disputaban ahora lo que era la cuarta fecha Te menciono, si querés, todos los resultados A ver cómo van las chicas este fin de semana, qué tal les fue Exactamente, mira, se jugaba Del Bono contra el Seibo Del Bono le ganó 59 a 49 Ese estuvo bastante peleado El Seibo es un club bastante nuevo, si no me equivoco Así que ahí que le han adaptado también la categoría de femenino Me encanta, bien Sí, Lanteri 44, Aramburu 63 Ahí estuvo el resultado de ese partido que estamos viendo ahora en pantalla Después San Juanino Juniors 43, 49 Iscayacú Que, bueno, ahí también hubo un poco de disputa Y ahora a las 20 horas juega el partido que resta Que es el de la Universidad versus Urquiza a las 20 horas Lindo partido para ver Sí, se va a jugar en el Palomar Así que, bueno, están todos más que invitados Para ir a ver un poco de lo que es el básquet femenino Que, bueno, como bien vos decías, Jere Está tomando mayor relevancia de a poco Bueno, las chicas también También se está profesionalizando Como bien se dice, un poco más Se está dando más visibilidad Entonces, bueno, eso está bastante bueno para resaltar Y, bueno, también tenemos algunas palabras por ahí Que estuvieron hablando Algunos, bueno, estuvo hablando en este caso Un técnico y una jugadora Que, bueno, justo te comento que esta misma jugadora Jugaba en San Juanino Juniors Ahora se ha cambiado y está jugando en Aramburu En el equipo que, bueno, va a puntero por ahora en el campeonato Así que, bueno, ya después la vamos a estar escuchando Cuando vos me dices Totalmente, no, por supuesto Vamos a ir ahora mismo con la palabra de los protagonistas Como vos bien decías Tuvimos la palabra de David Furque Que eres de Tede Lanteri Y también de la jugadora de Urquiza María José Muñoz Y esto, bueno, es un poco lo que al respecto Nos decían sobre el partido Yo creo que es muy contento con el equipo Son un grupo de jóvenes jugadores Y creo que han jugado un partidazo Frente a un gran equipo del otro lado Como Aramburu Que son las campeonas, no olvidemos Pero muy bien, muy contentos Sensaciones positivas Y hay que seguir por este camino Hoy nos tocó perder Pero yo creo que vamos a ir mejorando Con el pasar de tiempo Y apostar a lo más alto, obviamente Sirve mucho también Rosarse contra un equipo fuerte Y aprender de los errores Bueno, fue un partido bastante duro Las chicas jugaron bastante bien Las de Lanteri Fue un partido bastante intenso Pero bueno, logramos pasar al frágil Estamos trabajando bastante duro Para poder cumplir el objetivo que queremos Que es volver a llegar a ser campeonas Y bueno, hay que trabajar bastante duro Y ahí podemos ver en pantalla La palabra, como dijimos, de los protagonistas, ¿no? Sí, sí, del técnico de Lanteri Que bueno, pese a la derrota Él estuvo ahí remarcando El buen rendimiento de su equipo también Seguir apoyándolas Y por otro lado teníamos a María José Que bueno, como bien te decía Antes de que escuchemos la entrevista Ella jugaba en San Juaninos Junior Y ahí comentaba un poco Cómo fue el paso, el traspaso de equipo Que la verdad que bueno Se sintió bastante cómoda Las chicas la acompañaron bastante Y bueno, hoy en día Bueno, están punteras en la tabla Así que si querés te menciono Cómo se está formando Porque recién en la cuarta fecha Están empezando como a moldarse A ver quiénes pueden ir un poquito más Quiénes están más complicadas Pero recién está empezando el campeonato Así que se está viendo recién Como que no hay nada dicho todavía Y Aramburu en ese sentido Ha crecido bastante en torno al básquet ¿No? Sí, sí Viene creciendo bastante como institución ¿No? Y además en torno al básquet Por lo que sé ¿No? Tienen un gran despliegue también En el masculino ¿No? Sí, sí, tal cual Mira, te menciono Bueno, Aramburu justamente Es el equipo que va primero Luego le sigue Urquiza Después la U va tercero Bien La Universidad Nacional de San Juan va tercero Después el Seibo cuarto Isca Yacú quinto San Juanino Junior sexto Villa Lantelli séptimos Y Del Bono va en último lugar Son ocho equipos Los que conforman lo que es La primera del básquet femenino Bien Esto como recién decimos Esto recién empieza Así que Estos son los primeros resultados Están empezando a conocer un poco A ver qué tal el rival Tenemos para rato No sé bien cuántas fechas son A lo largo del campeonato Pero seguramente Son Exactamente Sí, como son ocho equipos ¿Viste? Juegan todos contra todos Así que ahí más o menos Podemos ir sacando las cuentas De cuántos partidos son Pero bueno Sí se juegan todos contra todos Y después Se van viendo los resultados Algo muy Que por ahí yo tal vez Desconocía ¿Viste? Vas conociendo O datos que por ahí La gente no sabe Es que por ejemplo En este caso En el caso femenino Los equipos que por ahí No tienen ningún partido ganado O tienen más partidos perdidos Siguen teniendo puntos Porque cuando pierden Tienen un punto Y cuando ganan dos ¿Y cuando empatan? Y cuando No sé Por ahora no han empatado Así que No es muy normal Dentro del Del Claro Sucede Pero no es muy normal La derrota es como Lo más La que le entrega un puntito Digamos Y sí En este caso Como han hecho Con esta liga Con este torneo En realidad Perdón No es que Se ha apropiado Del bálsamo labial El bálsamo labial Él se quiere colocar Bálsamo labial Le mandamos un saludo A mi Ana Que me regaló Ese bálsamo Fabuloso ¿Querés ponerte un poco? Te veo como No, no, no Pará ¿Sabés qué pasa? Él está con el Que lo que tiene el bálsamo Que tiene olor a chicle Un olor fabuloso Es fabuloso Yo estoy compenetrado Con el olor acá Me caigo todas las mañanas Acá con el olor a chicle A la mesa Gracias O sería tal vez Un poco más conveniente Traerle un paquete De chicle Me parece que está necesitando ¿Viste? Un chicle Un chicle Sí, exactamente Bueno, Sol Estuvimos hablando de básquet Y ahora también Nos vamos al ámbito Del voley Sí, sí Vamos a hablar un poco De voley También porque Bueno, hoy se estuvo disputando La décima tercera edición De la copa Pablo Pablo Batista Del voley Exactamente Ah, sí Bueno, este es un evento Que se realiza A nivel casi internacional Podría decirte Porque vienen equipos De todo el país Y también de Chile Tuvimos la participación De algunos Sería binacional, ¿no? Claro Binacional en este caso Y bueno Provinciales Hubo un montón De provincias Que participaron Provincias de Tucumán De Santa Fe De Buenos Aires La verdad que muchísimos chicos Creo que fueron más de 972 equipos Eran en total Ahí vemos un poco Lo que fueron las finales Sol, ¿esto ha sido El fin de semana? Sí, esto ha sido El fin de semana En el club Banco Hispano Ahí fue donde Se estuvo disputando Y bueno, ahí como podemos ver Muchísimos chicos Era categoría sub-16 Así que Se vio mucho movimiento Justamente de chicos De jóvenes, ¿no? De pibitos Sí, viste que lo ves Como con los equipos Con los equipos Algo pasa Y hay sanjuanino, ¿viste? Que ya conoce absolutamente Entre todos Nos conocemos Y ya vemos algo distinto Y decimos Algo hay Algo hay, ¿viste? Algún evento deportivo hay Igual estamos bastante acostumbrados ¿No? Desde que San Juan Está como en el ranking ¿No? De las provincias Que más estimulan el deporte Creo que estamos bastante acostumbrados A ver gente Con ropa deportiva Algo que nos sorprenda Pero sí que nos llama la atención Y queremos saber Queremos saber Chusmer un poco Estuvimos viendo Y bueno, también muchísima gente Participando De esta copa En el Ahí en el Sí, podemos ver en pantalla Para quienes nos escuchan Más tarde Por Radio Universidad Imágenes de Las jugadoras Jugando un partido de vole Justamente En el Club Banco Hispano Así que bueno A eso nos referimos En ese encuentro Ganó Colo 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 finalmente Se posicionó campeón En el femenino En la Copa de Oro Porque Para darle un poco más De participación A todos los chicos Viste que por ahí Quedás eliminado Y chau No jugás más Tengan posibilidad De jugar un poco más Se disputó La Copa de Oro Que era digamos La que seguía Con los que quedaban Primeros En las tablas Luego teníamos La Copa de Plata Y la Copa de Bronce Que se jugaban Por ahí en simultáneo Porque tenemos Un micro estadio Ahí en el Club Banco Hispano Donde se habían dividido En varias canchas Para que los chicos Puedan disputar Varios partidos A la vez Y así también Ahorrar un poco de tiempo Porque eran muchísimos equipos 72 equipos Mira te comento Que venían Desde Mendoza San Luis Córdoba Buenos Aires Neuquén La Rioja Tucumán Catamarca Y Santa Fe Por el lado de Argentina Mientras que bueno También venían Equipos de Chile Ahí veíamos las chicas De Colo Colo Que fueron las que se quedaron Con la Copa de Oro En el femenino Y en el masculino Tuvimos una final Con integrantes San Juaninos Que estuvo jugando Ahí obras Pero finalmente No se pudo dar ¿Quién se consagró Del lado masculino? Se consagró campeón Bomberos de Santa Fe Se llama el equipo Bomberos de Santa Fe Bomberos Sí, sí, sí No quedó ninguna Ningún triunfo En la provincia No, no, no Viste fue Bueno en la Copa de Oro En realidad en este caso Fue una para las chicas De Chile Y otra para los chicos De Santa Fe Pero la verdad Que es un campeonato Muy lindo Porque habían Muchísimos chicos Que vinieron Aparte de jugar A conocer un poco Lo que es San Juan Muchísimas familias También el tema este De lo que hablamos Y de lo que remarcamos Siempre con el tema Del compañerismo Viste que vienen Bueno a mí me ha pasado Me ha tocado por ahí Viajar con mi equipo De hockey Viste nos digamos No sé Para nada Santa Fe Se estimulan otras cosas ¿No? Y es como claro Ya es otro tema Del grupo De no sé Tener por ejemplo Una mamá que nos acompañe Porque no siempre Nos podían acompañar Todas las madres Entonces bueno Una mamá que nos acompañaba Del grupo Entonces viste Como que era la mamá de todos Viste nos cuidaba un poco a todos Se estimulan otras cosas Otros valores Que también son muy lindos Y también tienen que ver Mucho con el deporte Como hablábamos la otra vez ¿No? Cuántas cosas involucran al deporte Y hacen al deporte en sí No solamente lo deportivo O lo que se vincula Con conseguir ¿No? Aquellos objetivos A los que se propone Sino también Con estas cuestiones Vinculadas a viajar Al compartir Al ser solidario Al estar Sí Que más te quedan Total Porque por ahí viste No puedes siempre Bueno ganar O perder Bueno en el caso Que te toca perder Pero te quedas Con los recuerdos Con la experiencia Por así decirlo Del viaje Y bueno De todos los recuerdos Que vas formando A lo largo del tiempo Totalmente Destacamos también a San Juan Nuevamente Porque la verdad Que me parece muy lindo Que seamos esa provincia Que estimula el deporte Y que genere constantemente Un montón de encuentros Tuvimos la otra vez El Ironman Ahora tenemos este encuentro También binacional La verdad es que Nos parece muy lindo También que desde San Juan Se puedan estimular Estas cuestiones Y que podamos nosotros También a partir De este hermoso programa Contarles a ustedes Y visibilizar Todas las actividades deportivas Gracias a Sol Que tenemos en la provincia Y que son sumamente variadas Porque la verdad es que Hoy trajimos un poco De básquetbol Y la otra vez Veíamos ajedrez Triatlón Me encanta Todo lo que prepara Y lo que trae Sol Sale fuera de lo común Así que Sol Te agradecemos como cada luna Por la predisposición Por el trabajo que haces Por estar acá Por todo el tiempo Que le dedicás La verdad que lo agradecemos Y bueno Lo que sí No sé si vamos a perdonar Tanto es el tema de la torta Pero no pasa nada Vamos a pasar Vamos a solucionar Vamos a dar vuelta a la hoja Vamos a solucionarlo Con unas magdalenas de Guada Tal vez Y de paso Leerte un mensaje Porque seguramente Este es un mensajito Más personal tuyo Que nos dejas por acá En el chat Que estamos en vivo Por YouTube Mariela Rondán Que dice Buen día Hermosa Solcito Lindo programa Los veo mientras trabajo Así que le mandamos Un saludo Ahora en el colegio Le mando un saludo En el San José Creo que está acá Así que bueno Le mando un saludo Orgullosa Orgullosa Qué lindo Qué lindo cuando la familia Aparece Qué lindo Eso es lo más lindo de todo